que tal mis máquinas bien yo sé que estuve prácticamente dos semanas sin subir fotos sin subir vídeos sin que ustedes supieran nada de mí pero quiero mostrarles algo ¿saben qué es esto? ¿saben qué es esto? pues sí es el bigote de mi gato y like si ustedes también guardan los bigotes de sus gatos y en mis máquinas estuve prácticamente dos semanas luchando por mi vida sin voz sin prácticamente poder revisar redes sociales porque los ojos me dolían al ver una pantalla pero bueno ya les voy a ir comentando todo eso y por supuesto disfrutar de la comisión que me encargo el equipo de cyberluna pues pónganse en cómodos a como en el culito a la silla y comenzamos bien todo comienza cuando llego a pasear a mi husky battery y todo iba bien hasta que empecé a sentir una picazo muy fuerte en la parte interna de la nariz y después comienzo a estornudar pensé que sería por algún pelito o alguna pelucita bueno algo normal de tener mascotas pero pasa una hora dos horas tres horas y yo no paro de estornudar en mi mente seguía pensando que sería algo pasajero pero al día siguiente me sentía peor me dolía la garganta estaba completamente desgastada por los estornudos luego se me fue la voz me dolía todo el roce con las cobijas me dolía tenía los ojos tan hinchados de tanto estornudar que me dolía hasta moverlos y durante tres días seguidos estuve en la cama sin poder hacer prácticamente nada me sentía muy inútil porque tenía muchos pendientes por hacer y allí tuve la revelación por más que intentaba descansar mi mente estaba todo el tiempo recordándome que tenía cosas por hacer y era como si mi cuerpo descansará pero mi mente no así que como al séptimo día de estar en la cama me desconecté del mundo real dejé de revisar el celular y me concentré únicamente en descansar mi mente suena raro pero cuando pude hacerlo fue cuando comencé a ver una mejora en mi estado de salud y fue ahí donde entendí que muchas veces necesitamos un descanso real es decir no sólo un descanso físico sino también mental y por supuesto gracias a que las máquinas no morimos de gripa pues aquí estoy retomando nuevamente actividades y contenta porque tengo nuevas energías pero me gustaría saber si a ustedes les ha pasado algo similar no sé si han tenido una experiencia parecida si se han sentido tan cansados que la única manera de descansar es desconectándose del mundo real por completo déjenmelo saber en los comentarios para compartir experiencias juntos y bien mis máquinas si les gustó el resultado final ya saben que pueden verlo en instagram y por supuesto si también quieren comisionar en el link que les voy a dejar en el comentario fijado pueden hacerlo así que nosotros nos vemos en un próximo vídeo cambie fuera